Hola, sean todos bienvenidos. Es un gusto para mí estar participando en calidad de expositor para Reset. Hoy quiero hablar sobre el control digital. ¿Qué relación está teniendo el mundo digital con el mundo del poder y con el mundo de la política? Vamos a plantear rápidamente un análisis de escenario. Vamos a ver qué es el mundo digital, cómo se está construyendo el mundo digital, qué es el control, qué es el poder y vamos a ver cómo impacta sobre nuestra vida cotidiana. Para finalmente hacer alguna disquisición sobre qué podemos hacer frente al nuevo panorama en el que estamos viviendo. Vamos a guiarnos con la pantalla y vamos a conversar un poco. Vamos a empezar por el asunto del poder. Claro, si hablemos de control, estamos hablando de poder. El poder controla. ¿Qué es el poder? Un sociólogo clásico, que a mí personalmente me gusta mucho, que es Max Weber, en uno de sus libros más importantes, llamado Economía y Sociedad, definió el poder. Max Weber tenía siempre, digamos, mucho interés por definir las cosas de forma muy clara. Esta es una muy clara forma de definir el poder. Max Weber decía, poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. Esto parece muy abstracto, no lo entendiste muy bien, no te preocupes. Lo voy a explicar de una forma que no va a quedar ninguna duda. El poder es una probabilidad de imponer la voluntad. ¿La voluntad de quién? La voluntad de un agente social. El poder siempre se da en una relación social. Robinson Crusoe, solo en su isla, que no tiene más que los cocos que caen del árbol y tiene las playas y el mar, no genera poder. No hay poder porque no hay un otro sobre el cual ejerza el poder. El poder siempre se da en el marco de una relación social. Para que haya poder, tienen que haber por lo menos dos personas. Vamos a llamarlas A y B. Hay poder saber cuando A, por ejemplo, tiene probabilidad de imponer su voluntad sobre B. Pero dice Weber, independientemente de que B se resista, aún contra toda resistencia, e independientemente de cuál sea la fuente de esa probabilidad. ¿A qué se refiere Weber con esto? Se refiere independientemente de cuáles sean los medios. Puede A, poner una pistola en la cabeza de B y decirle, dame toda tu plata, dame tu teléfono móvil, dame tu cartera, dame tu billetera. ¿Hay una relación de poder? Sí, hay una relación de poder. Hay una relación de poder que está basada en la capacidad que tiene A para imponer su voluntad en B, en este caso a través de una pistola apuntando directamente a la 100 de B. ¿Ha quedado más o menos claro cuál es la definición sociológica del poder? Bueno, es esta. Pero andando en el tiempo, un filósofo más contemporáneo que va a escribir sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, llamado Michel Foucault, filósofo francés, empezó a pensar el poder de otra forma. Foucault decía, cada vez que hablamos del poder solamente pensamos en un poder que castiga, que reprime, que le pega a alguien con un palo en la cabeza. Dice, hay que empezar a ver el poder de una forma un poco distinta. Y dice lo siguiente, hay que cesar de describir, hay que cesar significa hay que dejar, ¿no? Hay que dejar de describir siempre los efectos del poder en términos negativos. Excluye, reprime, rechaza, censura, abstrae, disimula, oculta. Pone esos ejemplos. De hecho, el poder produce, produce realidad. El poder no simplemente dice no, el poder también dice sí. Y el poder, para decir sí, quiere vigilar, quiere saber sobre el individuo muchas cosas. Por eso Foucault concebía el poder con esta imagen. Para Foucault, el poder de la modernidad, del mundo moderno, del mundo que empieza a generarse, sobre todo entre el siglo XVII y el XVIII, tiene la forma de esta cárcel. Esta es una estructura carcelaria muy particular que se llama panóptico. Fue diseñada por otro filósofo, por Jeremy Bentham, un inglés del siglo XIX. Claro, Jeremy Bentham dijo, a ver, ¿cómo será la cárcel más eficiente? ¿Cómo puede funcionar la cárcel más eficiente? Y se dio cuenta, depende, entre otras cosas, de su arquitectura. Planteemos entonces una arquitectura de una cárcel en forma de anillo, ¿sí? Un anillo donde las celdas se distribuyen, como ustedes ven, entre el anillo y son separadas por muros. Primero que nada, tenemos que evitar el contacto entre quien está en una celda y el que está en la otra. ¿Por qué? Bueno, porque no queremos generar efectos como, por ejemplo, un motín carcelario. Entonces, tenemos que separar, incomunicar a los individuos. Tenemos que poner en el centro una torre de vigilancia que pueda mirar en 360 grados, porque el anillo tiene 360 grados, que pueda mirar a todas las celdas prácticamente al mismo tiempo, simplemente girando el cuerpo del guardia cárcel. Para eso sirve la torre de vigilancia. Para que el reo pueda ser visto, necesitamos, además, que entre luz dentro de la celda. Por eso ustedes notarán que las celdas están abiertas por detrás. Entra luz. Esto es muy importante. Esto significa que el poder, entre otras cosas, está en la vista, en la vigilancia. A diferencia del viejo calabozo medieval, donde el reo se lo ponía a oscuras, dentro de un calabozo donde nadie lo veía, lo queríamos mantener fuera de nuestra vista, en la modernidad el poder funciona mirando. De hecho, el poder es una disociación entre la capacidad de ver y de ser visto. Ustedes piensen en un reality show, ¿no? Esas personas que no ven a sus espectadores, pero millones de espectadores están mirando que hacen 10 sujetos metidos dentro de una casa como la de Gran Hermano. Ahí, digamos, tienen un ejemplo de lo que tenía en mente Foucault cuando pensaba al poder en estos términos. Lo curioso, entonces, es que mientras el guardia cárcel puede mirar al preso, el preso, por la arquitectura del panóptico, no puede mirar al guardia cárcel. Por lo tanto, ni siquiera sabe si allí hay un guardia cárcel. Puede estar el guardia cárcel o no, no importa, el reo ya ha internalizado el poder y ya se ha autodisciplinado, digamos así. ¿Para qué el guardia cárcel quiere ver al cuerpo del reo? Por muchas cosas. Quiere ver qué hace, a qué hora se duerme, a qué hora se levanta, a qué hora come, va al baño, toma sus medicamentos, reza, estudia. ¿Qué está planificando? ¿Qué está haciendo? ¿Sí? Hay una voluntad de saber en el poder. Yo necesito saber para poder. Entonces, el guardia cárcel no solamente está así, digamos, mirando que todo esté bien, sino que está notando distintos comportamientos. Ahora, los comportamientos que el guardia cárcel nota son comportamientos que se manifiestan en el cuerpo. El poder en la modernidad es un poder de controlar el cuerpo. Esto ya ha quedado viejo en nuestra sociedad. El poder ya no funciona necesariamente de esta manera. Sigue funcionando de esta manera, ciertamente, en muchas instituciones. De hecho, para Foucault esto no simplemente era una cárcel, este era el modelo del poder de la modernidad en muchas otras instituciones como la escuela, el hospital psiquiátrico, el ejército, la relación, digamos, médico-paciente. Foucault había estudiado muchos de estos, digamos, dispositivos modernos. Pero esto ya ha quedado un poco viejo. ¿Por qué? Por lo que dije recién. Acá lo que se miraba era el cuerpo. ¿Bien? Pero no se veía el alma. Vamos a ponerlo metafóricamente. El poder no tenía la capacidad técnica para ver el alma, para saber qué estaba pensando la persona, cuáles eran sus proyectos de vida, cuáles eran sus emociones en un momento específico. Había un montón de datos que el poder no podía mirar desde esa torre. Y eso hoy, por desgracia, ha dejado de ser así. Hoy, la forma que toma el poder ya no es la de la biopolítica, que es todo lo que les acabo de explicar, sino que es la de la psicopolítica. Un poder ya no solamente sobre el cuerpo, sino un poder sobre la psique. Por lo tanto, un poder que basa, diríamos con Weber, la probabilidad de imponer su voluntad en una fuente mucho más sutil. No digamos ya que el palazo en la cabeza, no digamos ya tampoco que en el reo que está incomunicado, sino una forma tan sutil como invitar a todos a comunicarse de forma constante. Ya no estamos como los reos entre muros que separan nuestra comunicación y que nos ajustan a un lugar, sino que hoy el sistema psicopolítico se alimenta precisamente de la comunicación de los individuos. Y por lo tanto, estamos todos casi que, digamos, empujados a desnudar nuestra interioridad en el mundo digital. La psicopolítica es la forma que toma el poder en un mundo digital. ¿Cuál es la forma? Es esta. ¿Sí? Es esta. Esto es, obviamente, una metáfora, ¿no? Está esclavizado, está esclavizado el sujeto por el cable de su iPhone. Yo no quiero que esta charla se interprete como un neoludismo, como una tecnofobia de mi parte. La tecnología tiene cosas muy buenas. Además, este aparato tiene cosas muy buenas. Por empezar, la tecnología a mí me permite hoy estar dando esta charla. Entonces, no caigamos en cosas que sería muy tonto asumir, que es que acá hay que oponerse a la tecnología, sino que la invitación de esta charla es a otra cosa. Es decir, bueno, la tecnología tiene cosas que pueden ser muy buenas y tienen cosas que pueden ser muy malas y muy peligrosas. Vamos a, entonces, hacer una crítica sobre esas cosas. El poder hoy, a través de estas tecnologías digitales, tiene la capacidad de conocer perfectamente a cada individuo. Ya no como el guardia cárcel, sino de una forma mucho más profunda. Hoy se sabe que el comportamiento en redes sociales, dando algunos comentarios y algunos likes, ya le permiten a un sistema que opera en modo automático conocer cosas muy profundas del usuario. Y ese conocer se puede utilizar para muchas cosas. Se puede utilizar para saber qué le tengo que vender a ese usuario o se puede saber, digamos, esas cosas que yo sé sobre el usuario las puede utilizar para saber cómo cambiar su opinión sobre cierto tema, qué propaganda ponerle a ese usuario según su perfil. Les voy a contar un ejemplo que es personal. Yo compro algunas veces libros por Amazon. Cuando uno compra por Amazon, el sistema te agradece haber comprado el libro y te ofrece libros que el sistema entiende que a vos te van a interesar. En general son títulos vinculados al título que vos acabas de comprar. Ahora, una curiosidad. Yo padezco de hace nueve años gastritis crónica. Y varias veces Amazon me ha recomendado libros que se titulan Cómo curar tu gastritis, por ejemplo. Qué alimentos consumir para tu gastritis. Y títulos por el estilo. Entonces uno termina diciendo, y yo estoy seguro que a muchos de ustedes les ha pasado lo mismo. Tienen el proyecto de hacer un viaje y de golpe se encuentran con que hay muchas ofertas que empiezan a llegar de lugares que ustedes no saben de cómo les están enviando eso. Bueno, eso es obviamente una técnica del poder que ya existe y que se podría volver muy peligrosa si la mezclamos ya no simplemente con el mundo del mercado, sino con el mundo de la política. Vamos a dar algunos ejemplos de este mundo digital. Miren, Eric Schmidt, presidente ejecutivo de Google, decía hace no mucho lo siguiente. Cada dos días se crean tantos datos como entre el origen de la humanidad y el año 2003. Cada día se generan tantos datos como entre el origen de la humanidad y el año 2003. Más que decir que se crean, la palabra más precisa para expresar esto hubiese sido se almacenan. Internet, más que un medio de comunicación, es un medio de registro. Todo lo que se hace en Internet genera un dato. Por lo tanto, los datos almacenados se multiplican sin cesar en bases de datos virtualmente infinitas que se suelen llamar Big Data. El Big Data es una combinación de un almacenaje de datos virtualmente infinito con superprocesadores que tienen la capacidad de conectar muy velozmente esos datos para elaborar decisiones, respuestas, perfiles. Larry Page, fundador de Google, decía, tu vida entera se podrá buscar. Ahora, ¿cómo que mi vida entera se va a poder buscar? Bueno, ¿por qué? ¿Quién es el responsable de eso? Y el responsable de eso probablemente sea yo mismo, porque yo mismo he abierto las puertas de mi vida a una publicidad total de mi existencia. Insisto, esto no significa, chicos, que ustedes tienen que cerrar sus redes sociales, que tienen que dejar de publicar. No, úsenlas, vamos a ver al final, pero úsenlas con cierta responsabilidad y utilícenlas para cosas buenas. No hace falta que mostremos en las redes sociales absolutamente todo, en todo momento y en toda hora. Por más que el sistema, si ustedes se fijan de cerca, premia a quienes hacen eso. Porque hay algoritmos que, en el momento en que dejaste de publicar con una frecuencia importante, cuando vuelvas a publicar, esa publicación no la va a presentar en todos los feeds de tus seguidores. Y vas a ver cómo va a empezar a mermar los likes cuando bajás el ritmo de publicación. Por lo tanto, esa desesperación por publicar todo, en todo momento, viene de la propia lógica algorítmica del sistema. Esto decía un CEO de Microsoft, cuando se presentó a Cortana. ¿Qué es Cortana? Miren, Cortana es un asistente digital. Seguramente ubicarán más el nombre de otro más famoso que es Siri. Siri es el de iPhone, Cortana es el de Microsoft, Alexa es el de Amazon. Entonces las personas ya empiezan a hablar con los dispositivos. Ya se empieza a hablar, entablar una comunicación verbal con un dispositivo que también me responde verbalmente. Puedo modificar muchas cosas de esa configuración, pero empiezo yo a entablar comunicación con un sistema que evidentemente no es orgánico, no es humano. Cuando se presentó Alexa, perdón, Cortana, decían en Microsoft lo siguiente. Te conoce a fondo, o sea, el sistema te conoce a fondo. Conoce tu contexto, a tu familia, tu trabajo. Conoce el mundo, no tiene límites. Nosotros habíamos dicho que la contracara del poder era el saber. Que conozca todo significa que no tiene límites. O sea que su probabilidad de imponer una voluntad sobre vos es una probabilidad virtualmente ilimitada. Hay una relación entre que te conozca y que te manipule. Fíjense que nuestro uso de, a ver, nuestro mundo digital se puede ilustrar de muchas maneras y con muchos datos. Yo les voy a presentar algún que otro dato. Del año 2012 al 2019 el tiempo de usuario promedio a nivel global en redes sociales aumentó 60%. Durante la pandemia aumentó mucho más, ya lo vamos a ver. En Iberoamérica el promedio es de 212 minutos por día. O sea, más de 3 horas y media por día. Más de 3 horas y media por día en promedio se utiliza en Iberoamérica redes sociales. O sea, no solamente miramos, sino que damos datos. Porque además mirar ya es generar un dato. Es mostrar cuál es mi interés. ¿A qué le pongo like? ¿Qué paso antes de que te pasen 3 segundos un reel? No, este reel no me gustó, ya lo saco. El sistema empieza a saber, bueno, este no le gustó, pero este otro se quedó 30 segundos. Esto sí le interesó. Así que el próximo que le voy a ofrecer tiene que ser de esto. Nuestros datos están siendo de más comercializados. Esta es la empresa Action, una de las más importantes de Big Data, que tiene datos de 2.5 billones de personas. O sea, estamos hablando de 2.500 millones de personas. ¿Cuántas personas hay en el mundo? Más de 7.500 millones de personas. Bueno, una empresa tiene datos de 2.500 millones de personas. ¿Para qué se puede vender estos datos? Para muchas cosas. Campañas publicitarias de alguna empresa o campañas propagandísticas de algún político. Por ejemplo, ya vamos a ver el tema político en un rato nada más. Ahora, ¿qué pasa cuando la inteligencia artificial empieza a tener la capacidad de, decíamos, no solamente mirar el cuerpo, sino entrar en la psique? ¿Por qué? ¿No? Entrar a escrutar cosas mucho más finas que no se revelan a la simple vista. Esto que ven en pantalla es una empresa de inteligencia artificial, se llama EmoShape, que predice, esto está en inglés, yo se los voy a traducir en español, dice, nosotros predecimos que los humanos hablarán más con máquinas sintientes que con otros humanos antes del final de este siglo. Antes del final de este siglo vamos a hablar más con máquinas que con humanos. Qué curioso, digo, porque hasta ahora nosotros definíamos al ser humano, por ejemplo, como un animal social. ¿Podremos seguir hablando del ser humano como un animal social en este contexto? ¿Podremos hablar, cuando el humano entabla sus relaciones no con otros humanos, sino con máquinas? ¿Seguimos teniendo una sociedad? Una pregunta, ¿no? La emoción es una necesidad fundamental para los seres humanos, dice EmoShape, la cual todavía no termina las empresas tecnológicas de comprender a fondo. Por eso estamos aquí, dice EmoShape, por eso estamos haciendo lo que hacemos. ¿Qué hacemos? Bueno, estamos permitiendo a través de inteligencia artificial la comprensión emocional de una situación a través del razonamiento emocional y la creación de una decisión. Esto es interesantísimo. ¿Para qué queremos que nuestro sistema de inteligencia artificial entienda una situación emocional del usuario? Para crear una reacción, para crear una decisión. Si yo sé que este usuario está enojado, capaz que este no sea el mejor momento para venderle algo. Si yo sé que este usuario está contento, estoy dando en la tecla con lo que le estoy diciendo y este es un buen camino para convencerlo de lo que yo quiero que él piense. O a quien yo quiero que él vote, por ejemplo. Otro ejemplo es Realize. Esta empresa es muy interesante porque fue financiada por la Comisión Europea. Realize es un sistema de cámara inteligente que estudia las facciones del rostro, sus modificaciones, imperceptibles en cierta forma para el ojo humano. Ya no es el guardia cárcel de Foucault que está mirando, además, a distancia a los reos. Ya es una cámara inteligente que puede ver lo que el ojo humano no puede ver. Los microgestos del rostro, las pupilas y determinadas variables que se manifiestan en las pupilas. ¿Para qué? Bueno, para interpretar emociones. Se interpretan emociones a través del sistema de Realize y Realize ofrece, miren, en su página web, outcomes. O sea, digamos así, resultados. ¿Qué resultados te ofrece Realize? Por ejemplo, atendamos al segundo en emoción. ¿Puedo controlar la atención del usuario, su memoria y su comportamiento? Lo que decíamos recién, si yo sé cuáles son las emociones del usuario frente a lo que está recibiendo del sistema, yo puedo saber si estoy haciéndolo bien o mal, si estoy perdiendo su atención o no la estoy perdiendo. Si la quiero perder o no la quiero perder. Si quiero modificar su comportamiento y cuál es la mejor forma de modificarlo en este momento. Todo eso podemos hacer detectando las emociones de un usuario. Este marco psicopolítico del mundo, o sea, este mundo digital, se ha intensificado especialmente desde la pandemia. ¿Por qué habrá sido eso? Pensemos un segundo. ¿Por qué habrá sido que el mundo digital se expandió durante la pandemia? Bueno, pues porque fuimos obligados a terminar con nuestra vida social, por lo tanto a dejar de hacer muchas cosas que antes hacíamos, por empezar ir a trabajar a un lugar físico y real, ir al colegio, ir a la universidad, reunirme con mis amigos, ver a mi familia, ir a misa, ir al templo. Dejamos de hacer todo eso. Pero nos dijeron, no, sí que lo podés seguir haciendo, pero lo vas a hacer desde una computadora. La computadora va a solucionar tus necesidades sociales. Vas a poder desde la computadora ir al templo, ir a misa, ir al trabajo, ir al colegio, ir a la universidad, ir al funeral de tu abuelito que murió. No, no, no vayas a despedirte. Hacelo con una videollamada. ¿Reunirte con tu novia? No, no hace falta que te reúnas, hace una llamada telefónica. Trasladamos toda nuestra vida al mundo online. Fíjense ustedes algunos ejemplos significativos. La pandemia hizo que el porcentaje de teletrabajadores de la Unión Europea pasaran del 15 al 40%. Esto es una revolución al nivel productivo sin precedentes. Se modificó la forma del trabajo en el mundo en una cuestión de meses, nada más. Se dispara el 65%, se dispara el 65% el uso de la telefonía móvil por la pandemia. Se suspenden las clases presenciales en todos los colegios, en todos los países, sí. Pero se nos dijo que no había ningún problema porque el rendimiento pedagógico iba a ser el mismo. No había mayor problema que el chico tomara su clase desde Zoom o desde el colegio con sus otros compañeros. Mentira. Ya se están viendo investigaciones muy serias de universidades de Estados Unidos, donde se habla con claridad del impacto enormemente negativo que ha tenido la educación a distancia durante la pandemia, el aprendizaje de la juventud. Incluso hay algo de lo que nunca se habla, que son los problemas mentales que han surgido en la pandemia. Claro, no es gratuito que te digan, cortá tu vida, métete debajo de la cama, no puedes seguir teniendo tu vida social, pero no te preocupes, el mundo digital te está esperando. El suicidio, la pandemia silenciosa que se cobra más vidas de jóvenes que el COVID. Hay más probabilidad que un joven se suicide a que se muera de COVID. Depresión, angustia, estrés, ansiedad, desarrollos de TOCs, trastornos obsesivos compulsivos. Han estado a la orden del día mientras los medios de comunicación se dedicaron a aterrorizarnos y nos prometieron que nuestro desplazo hacia el mundo online no tenía ninguna consecuencia ulterior, que podíamos seguir haciendo todo lo que siempre hicimos, pero desde nuestra conexión en nuestra casa. Y obviamente el punto de llegada de esto, el punto de llegada de este proceso, es lo que ustedes ven en pantalla. Es esta nueva propuesta de Facebook, que ha dejado de ser Facebook y ahora se llama Meta, que es la empresa del señor Mark Zuckerberg, que nos promete un universo paralelo, un metaverso, como ellos le llaman. En el metaverso uno podrá armar un avatar que le permitirá tener otra vida, una nueva vida. Una nueva vida en un mundo que tiene un dios. Ese dios es un ser humano que es su creador, llamado Mark Zuckerberg. Fíjense ustedes que esto ya existía, en verdad. Esta idea ya existía, no es nueva. Piensen en Second Life. ¿No conocen lo que es Second Life? Búsquenlo. Second Life era una aplicación, un juego, le decían, donde uno podía tener una vida paralela dentro de la computadora. Vos creabas un avatar, y ese avatar no tenía ni que ir a matar zombies, ni combatir terroristas, ni pasar niveles, ni agarrar honguitos, como hacía Mario Bros, no. Ese avatar simplemente vivía su vida, que era la tuya. Y hubo gente que, por ejemplo, se casaba en Second Life, y tenía una esposa en Second Life, a la cual no conocía en la vida real. Nunca se conocían, pero en Second Life había ahí una familia. Y entonces la persona tenía que conectarse en Second Life, para poder mantener la relación con su familia dentro de Second Life. Era como una exacerbación de lo que planteaba el juego Sims. Pero conectado en red, en internet, podíamos tener vidas paralelas. Había gente que trabajaba en Second Life. No a cambio de dinero real, a cambio de nada. Simplemente voy ahí a cumplir un horario jugando a nada. Esto habla mucho, digamos, de los problemas del sentido contemporáneo. ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Cuál es tu identidad si necesitas ser un avatar que tiene una vida paralela dentro de un sistema informático? No sé, creo que es algo que vale la pena pensar. Incluso fue tan importante Second Life que se crearon campus universitarios dentro del juego de las universidades reales. Decenas de universidades de Europa y Estados Unidos generaron sus campus universitarios dentro del juego. Y la gente iba a tomar clases en Second Life. Esa es la idea del metaverso, solamente que ahora, ya no estamos en el año 2009, 2010, 2011, 2012, estamos en el año 2022, y se está trabajando en tecnología inmersiva. Una especie de Second Life en el cual yo no tengo solamente mi mouse y mi teclado. Yo lleno mi cuerpo de sensores y esos sensores me permiten a mí sumergirme sensitivamente dentro de la pantalla. Con lo cual puedo obtener una realidad paralela mucho más creíble, mucho más aparente. O sea, una apariencia mucho mejor lograda de lo que sería una vida paralela, digital, de la que se había logrado hasta entonces. Esto entraña, evidentemente, un cambio de paradigma que separa la realidad de la apariencia, que separa la verdad de la mentira. Y esto puede generar, insisto, un nuevo mundo, ya no como el que tenemos ahora, que es un mundo que está cambiando muy rápidamente, sino un nuevo mundo en un sentido literal. Una nueva dimensión de la realidad que, en este caso, tiene un dueño, que tiene sus intereses, que tiene su agenda, que tiene su ideología política particular, que ya la ha revelado en el Congreso de Estados Unidos, cuando dijo que censuraba en Facebook a los conservadores y a las derechas porque en Silicon Valley ellos son de izquierdas y son progresistas, por ejemplo. O sea, el poder del cual estamos hablando es enorme. Vamos entonces a meternos un poquito en la política digital. No se asusten, veamos, no queda tanto. La política digital, ¿qué podemos hacer desde el mundo digital sobre la política? Ya algunas pistas tenemos desde el año 2012. En el año 2012, Facebook hizo una investigación para la revista Nature. La revista Nature es de las revistas científicas más prestigiosas del mundo. Facebook hizo una investigación sobre 61 millones de norteamericanos en las elecciones intermedias de ese país. Facebook quería saber cómo influyen los mensajes de mi feed y, sobre todo, cómo influye un botoncito que dice, ya he votado y que me muestra las fotitos de mis amigos que ya han votado, que ya lo han presionado y, además, me dice a dónde tengo que ir a votar. ¿Cómo influye eso en el comportamiento electoral? Quería saber Facebook. En otras palabras, ¿qué poder político tenemos? Ese era el verdadero asunto. ¿Qué poder político de influencia tenemos en Facebook? Y se hizo sobre 61 millones de personas que no sabían que estaban siendo investigadas. Y la conclusión es impactante. Esta es la conclusión. Los resultados muestran que los mensajes influyeron directamente en la autoexpresión política, la búsqueda de información y el comportamiento de voto en el mundo real de millones de personas. Además, los mensajes no solo influyeron en los usuarios que los recibieron, sino también en los amigos de los usuarios y en los amigos de los amigos. O sea, Facebook, con un par de mensajes subliminales, como un botoncito que dice, ya he votado, tiene la capacidad de influir sobre millones de personas y eventualmente, por ejemplo, cambiar el voto, cambiar el rumbo de una elección. Desde el año 2016, Internet es más navegado por bots que por humanos. ¿Ustedes creían que los seres humanos eran los que estábamos en Internet? Estamos, evidentemente. Pero desde el año 2016, son más los bots. ¿Qué son los bots? Robots. Así se los llaman los robots digitales, digamos así. Bots. ¿Y para qué se crean los bots? Para un montón de cosas. Por ejemplo, cuando de una aerolínea te piden que te contactes con un call center a través de WhatsApp y recibís mensajes que te llegan muy rápidamente, en un instante, que recibís una respuesta instantánea, no es un ser humano el que está allí escribiendo. Lo que tenés allí es un bot que está entrenado para dar ciertas respuestas. Bueno, ese es el mejor de los casos. Ese puede ser un bot benigno. Pero hay otros bots que pueden ser malignos. Más aún, yo puedo armar una granja de bots para generar tendencias en redes sociales. Yo puedo entrenar bots para que salgan a defender a un candidato político que ha contratado una campaña política basada en bots. Entonces, la política está empezando a ser una cuestión de bots y de trolls. ¿Qué son los trolls? Los trolls son personas que se contratan, que tienen muchas cuentas en redes sociales, muchas identidades. En internet podemos tener identidades falsas, multiplicar nuestra presencia en el mundo digital a través de muchas identidades. Y eso muchas veces se vende a la política. Se venden. Y podemos hacer una campaña digital en un mundo que se ha trasladado hacia la dimensión digital. Y vamos a hablar un poquito de cuestiones antropológicas. Este es uno de los últimos puntos que quería compartir con ustedes. Las cuestiones que tienen que ver con la pregunta de qué es el ser humano. Bueno, ¿quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Qué nos caracteriza? ¿Quiénes somos en este mundo digital? En otro momento, el humanismo, por ejemplo, daba una respuesta donde se decía, el hombre se destaca de entre el resto de las criaturas por el uso de su razón, su inteligencia. También por su voluntad, por su memoria, por su palabra. ¿Qué más hay de todo esto en un mundo donde las máquinas tienen más memoria? Donde razonan más rápido, procesan la información más rápido. Donde generan decisiones más eficientes, en muchos casos. Y donde ya tienen el poder de la palabra, de la interpretación de la palabra y de la interpretación de las emociones. Las cosas están cambiando muy rápido y la pregunta por el ser humano empieza a generar angustia. Todos ustedes deben conocer estas aplicaciones. Digo, pulularon durante la pandemia en todas partes. Muy divertidas. Digo, yo también lo hice. No es una demonización del asunto. Es ver hasta dónde hay un problema a la hora de responder quiénes somos. La face app. Cómo cambiarte de sexo en una foto con su nuevo filtro viral. Uno subía su foto. Si yo soy hombre, me devuelve una foto de mujer. Si yo soy mujer, me devuelve una foto de mí mismo siendo hombre. La inteligencia artificial detecta rasgos de mi rostro y los modifica para darle un aspecto del sexo contrario. Y nos divertimos. Ahora, el problema, más allá de la diversión, es la pregunta. Y entonces, ¿quiénes somos? ¿Quién soy si una inteligencia artificial es capaz de modificar en un microsegundo, por ejemplo, la apariencia que yo tengo de mi sexo? ¿Mi sexo es tan estable como yo pensaba? ¿Mi sexo está tan definido como yo creía? ¿Está biológicamente tan arraigado como yo entendía? Bueno, evidentemente sí. Somos sujetos, sexuados, definidos por nuestra biología. Pero esto empieza a generar, evidentemente, muchas preguntas. O, por ejemplo, el asunto de la edad. Ya no pensemos en el sexo, pensemos en la edad. Podíamos subir una foto de nosotros mismos y la aplicación nos decía cómo nos veíamos cuando éramos chicos o cómo nos veremos cuando seamos viejos. Divertido, insisto, pero también abre muchas preguntas sobre quién es el ser humano. Bueno, ¿qué somos? ¿Qué constituye nuestra identidad? Nuestra identidad está fijada por componentes que no escogemos. ¿Todo lo podemos escoger en nuestra identidad? Esto, evidentemente, tiene un metamensaje de fondo que hay que saber leerlo. Y ustedes pensarán, oh, pero esto es muy exagerado. Esto es una cuestión completamente lúdica. Miren, no, no es una cuestión completamente lúdica hasta tal punto que en ciertos países desarrollados, como se los llaman, ya están empezando a surgir problemas mentales en todas nuestras tecnologías. Uno de esos casos es la dismorfia de Snapchat. El fenómeno por el que cada vez más pacientes desde cirugía estética aspiran a aparecerse a sus propios selfies con filtros. Claro, a todos nos ha pasado, hemos puesto nuestro celular modo selfie con un filtro y de golpe decimos, hey, qué bien que me veo en este selfie, qué bien que me veo. Claro, el sistema, ¿qué está haciendo? Tiene la capacidad de quitar mis ojeras, levantar un poco mis pómulos, agruzar un poquito mis labios, adelgazar mi nariz, levantar un poquito mis ojos. Me encantó esta foto, pero cuando bajo el celular y me veo al espejo ya no me agrado. Ya no me agrado, ya me siento inseguro, ya no sé quién soy y sí sé que lo que quiero ser es lo que el celular me dice que soy en su foto con filtro. Por lo tanto, hay muchos adolescentes que están corriendo a muchos lugares a hacerse cirugías estéticas en este sentido para parecerse a sus selfies con filtros. Incluso el asunto de la muerte, que tan importante es para nuestra condición antropológica, la vida humana está atravesada por la muerte. Somos sujetos hechos para morir. La muerte nos va a llegar a todos en un momento u otro. La muerte se ha abordado desde distintas posturas a lo largo de la historia, pero en todas partes se ha tenido que abordar porque es una condición antropológica. Ahora, ¿qué pasa cuando Microsoft, a fines del año 2020, patenta una aplicación que promete hablar con seres queridos muertos? ¿Cómo funciona esta idea? Todavía no se ha desarrollado ni lanzado al mercado. Se está pensando todavía. Vamos a suponer, tu padre está a punto de morir. Le solicitas todos sus accesos a su mundo digital, sus contraseñas, sus usuarios, su teléfono, todo. Le damos ese ingreso a una aplicación. Esa aplicación genera un bot en base a toda la información recabada en ese historial personal de tu padre. Y vos, una vez que tu padre muere, podrás seguir hablando con un bot que tiene una personalidad más o menos similar a la de tu padre. Esto, digo, entraña un poder inaudito porque con ese bot que simula ser tu padre, se pueden hacer muchas cosas, se pueden decir muchas cosas, se pueden querer muchas cosas, se puede impactar en el individuo de muchas maneras. De hecho, estamos en contacto con esta idea de que los muertos vuelven a la vida. Los hologramas que volvieron a dar recitales en todas partes de artistas muertos, como Michael Jackson, por ejemplo. Ya murió, pero sigue llenando auditorios y estadios. ¿Qué auditorios? Estadios con un holograma que es perfectamente él. Está perfectamente logrado. Entonces, antropológicamente, la situación de la muerte empieza a resolverse de una manera totalmente distinta. Claro, cuando yo estudiaba estos temas, pensaba, bueno, al ser humano nos va a quedar algo muy importante, que es nuestra creatividad. Podemos reemplazar muchos trabajos, podemos, pero la creatividad, la máquina no la puede tener. La creatividad no la puede tener la máquina. Vamos a seguir apostando a la poesía, a la filosofía, a la música, al arte. Todo eso es específicamente humano. Una máquina puede calcular, pero no puede, vamos a decir, componer una pieza maestra de música. No puede pintar un cuadro maestro. Bueno, lamentablemente yo me equivocaba cuando pensaba así. Cuando el robot pinta como Rembrandt. Rembrandt ya se está entrenando, inteligencia artificial, que es capaz de tener una creatividad de este tipo. Y estos cuadros ya se venden a precios inauditos en el mercado. Incluso, algo un poquito más frívolo, el deporte. Está moviendo tanto mercado el tema de los eSports, que son los deportes llevados a los videojuegos, que llenan estadios, es impresionante, que los canales de deportes han contratado y han patentado la transmisión, por ejemplo, de partidos de fútbol de PlayStation. ¿No? Interesante. Interesante. Digo, ¿quién va a jugar en el futuro los deportes? ¿O estaremos viendo muñequitos de computadora jugando entre ellos? Entonces, quiero cerrar con esto. ¿Qué podemos hacer? Evidentemente, no voy a dar una solución, digamos, donde todos digamos, ah, claro, esta era la forma de resolverlo. Estos son problemas muy complejos. Es el mundo que viene. Es inevitable que llegue. Es inevitable que llegue. Pero lo que no es inevitable es que nosotros nos arrodillemos frente a ese mundo. Lo que no es inevitable es que nosotros podamos vivir en ese mundo de una forma distinta. Primero que nada, neoludismo versus uso responsable. ¿Qué fue el ludismo? Bueno, digamos, estos movimientos antitecnológicos donde destruían las máquinas. Esto no es un llamado a destruir las máquinas ni de prender fuego tu teléfono móvil. No. Esto es un llamado a que uses inteligente y responsablemente tu presencia en el mundo digital. No hace falta que, como dije antes, te desnudes frente al mundo. No hace falta que concibas tu persona como un personaje de un reality show. No hace falta. Encontrar el cariño en otra parte. Encontrar tus lazos verdaderos en otro lugar. No en los likes. Esos son cosas efímeras que no dicen nada. No te dicen nada a vos. Le dicen mucho a un sistema. Entonces, uso responsable, medido. No pierdan el tiempo de más haciendo todo el día scrolling en cosas que no sirven para nada. Hay gente que está en TikTok horas porque el algoritmo es muy enviciante. Genera vicio. Está hecho para eso. Y estás mirando, ¿no? Cosas que no tienen sentido. Un gatito que hace no sé qué morisqueta. Un perrito que juega con un nene. Un nene que hace alguna gracia. O cosas peores. O morbo. O morbo. No, no hace falta que hagas eso. No. Vuelvo ahí. No, no hace falta que hagas eso. Es decir, te va a consumir tiempo. ¿Qué genera en tu vida? No genera nada. No cambia nada. No te da más inteligencia. No empodera tu voluntad. No te da algo significativo. No te da un sentido. No hay nada ahí. Mi llamado no es a que tires tu celular ni a que cierres tus redes sociales. Es a que las uses responsablemente. Y que las puedas usar para cosas buenas. ¿Viste una conferencia que te interesó? ¿Te interesó por empezar este video? Bueno, habla de esto. Difundilo en tus redes sociales. ¿Te gusta comunicar? Arma un podcast. Un canal de YouTube. Podés hacer muchas, muchas cosas en internet muy buenas. Usándolo responsablemente. Formación. Es importante que te formes. Es importante que te reencuentres con los libros. Esto yo sé que suena a tu abuelita hablándote. Pero esto es una cuestión neurocientífica. Es una cuestión neurocientífica. La forma en que desarrollamos nuestras capacidades cognitivas, ¿sí? No se desarrollan de la misma forma cuando leemos que cuando estamos mirando un video. Cuando leemos ponemos en juego muchas cosas. Nuestra capacidad de abstracción, de síntesis. Nuestras capacidades representativas. Hacemos muchas, muchas cosas. Muchas cosas cuando leemos. Cuando vemos no hacemos nada. Simplemente vemos. Entonces yo entiendo que los videos son muy divertidos. Y que el gatito, el perrito. Pero eso no va a desarrollar tu inteligencia. Amígate con los libros. Tómalo como si fueses al gimnasio. ¿Qué haces en un gimnasio? Levantás pesas. Si nunca fuiste vas a poder levantar muy poco los primeros días. Pero mientras vaya pasando el tiempo vas a ver que vas a empezar a levantar más. Te va a doler menos. Y tus músculos van a crecer. Lo mismo pasa con la lectura. El primer día no podés pasar de una página. El segundo día trata de hacer un y medio o dos. El tercer día trata de ir por tres. Y vas a ver como tu atención se va a sostener mucho más. Hoy el promedio de atención es tan corta que los eslogans políticos no pueden tener más de cuatro palabras. No pueden tener más de cuatro palabras. Porque saben que la atención de la gente hoy es más parecida a la de un mono que a la de un ser humano. Nos han embrutecido. Y está en vos volver a ser un homo sapiens y no seguir siendo simplemente un homo videns. Y finalmente empoderemos a la familia. Los padres de familia. Eduquen ustedes a sus hijos. Infúndale el amor por el conocimiento, por el dominio de la voluntad, por el desarrollo de las virtudes. Cuéntenles que es muy bueno internet para muchas cosas, pero que en otro sentido te hace perder el tiempo. Te hace desnudar tu vida como si fueses un personaje de reality show. Que no te contribuye en absolutamente nada, en muchos sentidos de los cuales ya hemos hablado. Y que es un insumo perfecto del poder psicopolítico. Así que empoderemos también a la familia y empecemos a educar a la familia en todos estos temas. Con lo cual hasta acá llega esta charla. Ha sido un gusto para mí estar con todos ustedes.